Ahorita ando trabajando para seguir pa' adelante La hemos perreado bastante Y ya no pienso pararle a seguirle buscando hasta que se nos dé Yo sé que ya va a llegar Que ya va a haber algo No sé que me envidian tanto También le ando batallando También mis problemas traigo Y batallo pa' dormir pensando que mañana será un día mejor Y yo tengo fe en lo mío Sé que tengo brillo Cualquier rato brinca la rana buscando un futuro Y un mejor mañana de chambear que a huevo me sobran las ganas Y poder portar salud Y mis carros nuevos Casa de mis sueños Ahorita ando trabajando para seguir pa' adelante La hemos perreado bastante Y ya no pienso pararle a seguirle buscando hasta que se nos dé Yo sé Que ya va a llegar Que ya va a haber algo No sé que me envidian tanto También le ando batallando También mis problemas traigo Y batallo pa' dormir pensando que mañana será un día mejor Y yo Tengo fe en lo mío Sé que tengo brillo Cualquier rato brinca la rana buscando un futuro Y un mejor mañana de chambear que a huevo me sobran las ganas Y poder portar salud Y mis carros nuevos Casa de mis sueños El Señor Música 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 Gracias por ver el video